Me da muchísimo gusto saludarlas y saludarlos a todos los amigos y amigas de los medios de comunicación. También a mis compañeras y compañeros diputados del Grupo Parlamentario de Morena que hoy me acompañan y que me dan este espaldarazo tan importante y muy significativo para mí como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Hace algunos momentos concluyó la vigésimo segunda reunión ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos que tengo el honor de presidir. Mi querida compañera Nelly Carrasco, anterior presidenta de Derechos Humanos, decidió solicitar licencia para cumplir con un nuevo encargo en el gobierno de la transformación del Estado de México, encabezado ahora por la maestra Delfina Gómez. En el marco de esa reunión aprobamos el plan de trabajo 2023-2024 que buscará trabajar las siguientes líneas de acción. Primero, tenemos como eje fundamental la dictaminación de asuntos turnados. Esta comisión va a dictaminar iniciativas, minutas, proposiciones con punto de acuerdo que le sean turnadas, mismas que se buscará que aporten elementos que contribuyan a impulsar la Agenda de Derechos Humanos del Estado mexicano a fin de cerrar este año legislativo en las mejores condiciones posibles y evitar el rezago. Otro eje de acción serán las reuniones con funcionarios. Esta comisión buscará reunirse con todos los funcionarios de los tres niveles de gobierno y con aquellas dependencias afines a los asuntos de derechos humanos con el objetivo de impulsar cambios en nuestro marco normativo, así como avances en la materia. Para esta comisión es indispensable la vinculación con la sociedad civil. Es lo que nos ha mandatado también nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y las personas que además venimos del activismo y que queremos trabajar en derechos humanos tenemos que estar ligados, hablando en comunicación constante y sobre todo ser un espacio de diálogo para promover permanentemente un parlamento abierto. Tomando en cuenta que la Comisión de Derechos Humanos desea ser una instancia abierta para las y los activistas de nuestro país y como una novedad para lograr un poder legislativo más abierto y cercano con la ciudadanía, el día de hoy como parte del Plan de Trabajo 2023-2024 las y los integrantes de la comisión aprobamos la realización de las siguientes actividades para fortalecer la vinculación de la sociedad civil con la comisión. A partir de esta fecha tendremos una actividad denominada Jueves de Audiencia Pública. ¿Y qué serán estos jueves? Bueno, buscaremos reunirnos todos los jueves con activistas de todas las especies, categorías, rubros para conocer inquietudes y sobre todo para ponernos a su disposición para que encuentren en la Comisión de Derechos Humanos un espacio propositivo y de escucha para mejorar nuestro país. Llamamos a las y los activistas a hacer cita a través del teléfono de la Comisión de Derechos Humanos 55 50 36 00 00 extensión 58 025. En este mismo sentido realizaremos audiencias públicas en diversos estados de la República Mexicana teniendo como objetivo que la comisión no sólo permanezca aquí en el Palacio Legislativo sino que vamos a ir a escuchar y atender directamente a la población que sienta que sus derechos humanos han sido vulnerados. Además, con el fin de visibilizar todos los esfuerzos que se realizan para proteger los derechos humanos en nuestro país la Comisión de Derechos Humanos abrirá el espacio para reconocer a las y los activistas locales que los integrantes y las integrantes de la comisión deseen proponer. Con este esfuerzo buscamos acortar la distancia que existe entre las instituciones y los activistas y queremos también tender puentes de entendimiento y diálogo con las activistas. Agradezco mucho a mis compañeras y compañeros diputados por este espaldarazo, por este acompañamiento del día de hoy y auguramos que esta comisión va a tener muy buen trabajo por la disposición que tengo con mis compañeros del grupo parlamentario y del grupo Juntos y Juntas Haremos Historia. Muchísimas gracias. Avisarles también que las puertas de mi oficina estarán siempre abiertas. Muchas gracias y que tengan un buen día. Que les vaya muy bien. Gracias.